Esperamos marcar un gol aquí en el César Estadio, pero para mí, para el equipo es un buen partido también. No hemos perdido y tenemos un buen partido en casa para ganar. Sí, vamos a trabajar. Respetamos mucho este equipo porque es un buen equipo que rega bien el balón, pero sabemos que en casa somos fuertes y esperamos que nuestras aficiones van a ayudarnos para ganar este partido también. Sabemos que es un buen equipo, es difícil derogar con este equipo, pero si queremos volver a la cuarta plaza debemos ganar este tipo de partido.